Más allá de que no está el micrófono, yo quiero hablar a mi pueblo y a la prensa. No se debe entregar al municipio así por más que se ha intervenido, de la manera que está haciendo con una simple acta. Yo quiero entregar al municipio solamente como corresponde. Yo recibí un municipio el 12 de diciembre del 2012 solamente con esta carpetita entregada por la secretaria de gobierno y la tesorera solamente. Este es todo lo que yo recibí, donde en esta carpetita figura una deuda de 2.347.396,97 de deudas. Cheques emitidos, dice cheques, transferencias, diferidos. 695.772,96. Hace un total de 3.043.169,80. Dos meses sin pagar los sueldos, que hacía un total de 444.482,20. Yo no había asumido, la gente el primer día salió a trabajar a pesar que se le había dos meses. El pueblo lleno de basura. El parque automotor destrozado. Hoy el parque automotor está funcionando. El gobierno a mí me ayudó 50.000 pesos mensuales durante un año para pagar esta deuda. Esta deuda. Y el parque automotor ya está funcionando. Solamente el único que está roto es el tractor Valtra, que ayer se rompió el embraje. Quiero informarles. De esta manera se debe entregar al municipio. Acá están todas las órdenes de pago año por año. Año 2012, año 2013, 2014 y 2015, que está allá. Aquí está todo lo que está con orden de pago como corresponde. Esto es 2014 y esto es 2015. Y estas son las obras que se están haciendo. Tenemos todos los sueldos pagados al día, contratados. La parte permanente, todos. Todos los proveedores pagados. Lo único que se debe son dos meses de los concejales. Y esta deuda que el 2 de febrero me trajeron, que es del 2013 y 2014, 137.000 pesos. Lamentablemente no me trajeron la factura, por eso se pagó. Y ya no se lo puede pagar. El municipio está saneado. No se debe un peso a nadie. El parque Otomo es funcionando. Acá el interventor que viene, se va a encontrar con un municipio saneado. No se le debe nada a nadie. Y acá no hay agrupamiento político. No hay ñoquis. Ni tampoco hay, digamos, gente que no labura. Toda gente laburante. Aquí no hay ñoquis. Aquí toda la gente labura. Así que la gente que está tan distribuida. Y si el interventor agarra este municipio, lo puede manejar sin despeinarse. Le diga algo mal, porque yo no estoy, veo, pelado. Pero sin despeinarse, mamá de gente del municipio. Y he escuchado por ahí que aquí hay una crisis social. ¿De qué crisis social me hablan? ¿Qué gente se le ha negado algo? Hemos hecho piezas a los discapacitados. Le hemos entregado casas de madera a los discapacitados. Le hemos hecho casas a los que se le han quemado. ¿De qué crisis social están hablando? Aquí había un puterío entre el Consejo de Liberante y el Intendente. Esa es la crisis social que hay. Y gracias a Dios, y le agradezco al gobernador, que haya intervido los dos poderes. Porque ahora se vamos, tanto el Intendente como el Consejo de Liberante, a Comeaca. Yo, gracias a Dios, me voy a la finca a laburar. Me está esperando un tractor con una rastra para ir a laburar. Muchísimas gracias y espero que todos los medios pasen esta nota así como pasaron todas las porquerías que pasan. Muchísimas gracias. Gracias.